El orden y procedimiento constructivo de una cimentación y sobrecimiento es el siguiente. Primero, se excavan los huecos de las zapatas. Posteriormente, se vacían las zapatas y a continuación las columnas. Lo siguiente que se debe hacer es rellenar el hueco que hemos dejado de estas zapatas. Rellenado este hueco, lo que se hace es excavar en franja el sector donde van a ir los cimientos. Una vez excavado este sector, se procede con el vaciado de los cimientos. Vaciados los cimientos, el siguiente paso es el vaciado del sobrecimiento que están viendo en el video. Y finalmente, la construcción del tabique encima del sobrecimiento. La función del cimiento no es otra que repartir la carga producto del tabique que está apoyado encima. Sin embargo, cuando se construye de la manera como hemos mostrado en la animación anterior, resulta que la mayoría de la carga está apoyada sobre la columna. Y el cimiento en realidad solo tiene la función de redistribuir los esfuerzos hacia el suelo, producto de la carga del tabique, que en realidad es bastante baja. Por un lado es baja, por otro lado es una carga distribuida. Y si nosotros intentáramos modelar el cimiento en un programa de software, en realidad los esfuerzos que tendríamos en el cimiento serían cero. ¿Por qué? Porque el cimiento está continuamente apoyado en el suelo y por otro lado tiene una carga distribuida uniforme encima. Por tanto, el suelo en teoría no estaría esforzado. Es por eso que este tipo de elementos en realidad tiene una dimensión calculada empíricamente, en función a práctica y error, donde las dimensiones comunes del cimiento y sobrecimiento son, para el cimiento, de 25 a 40 centímetros de ancho y de unos 35 a 50 centímetros de altura. Para el sobrecimiento, al que voy a llegar en un momento, en realidad se tienen dimensiones que están en función a la altura de capilaridad del agua. Pero vayamos un ratito a ver algunos pormenores de la construcción de cimientos. Cuando nosotros tenemos limo o arcilla, en realidad el corte vertical de tierra me sirve como encofrado para el vaciado del cimiento. Entonces, cuando yo excavo en arcilla, yo puedo hacer un corte bastante rectangular, donde la misma tierra me sirve para encofrar el vaciado del cimiento del hormigón simple. Este hormigón simple u hormigón ciclópeo, se lo vacía generalmente en dosificaciones bastante pobres, justamente por lo que les decía, porque los esfuerzos que va a resistir son bastante bajos. En realidad los esfuerzos que va a resistir este cimiento son del tabique de ese piso. No va a resistir ni la carga del techo, ni la carga de pisos de losas por encima. Cuando se realiza ese tipo de construcción, en realidad deberíamos construir con muros portantes y las zapatas se llegan a confundir con los cimientos. Ese es otro tipo de procedimiento. Cuando nosotros tenemos material gravoso o de arena, en realidad la excavación no puede hacerse con un corte completamente vertical y lo que se hace es realizar un corte en la medida que el ángulo de fricción interna del suelo me lo permita. Y la excavación resulta más o menos como estoy mostrando acá en el gráfico, por lo que hay que encofrar con tablas longitudinales continuas a lo largo de toda la zanja, que son las que estoy mostrando en verde en este momento, y para que las tablas no se caigan hacia adentro, obviamente, se ponen estos pequeños listoncitos cada 50 centímetros y las cuñas, para que las tablas no se vayan hacia afuera, pueden colocarse de piedra, de la misma piedra de la excavación, o pueden colocarse cuñas de madera, pero que generalmente suele ser más complicado. Una vez entonces que se tiene el encofrado, el vaciado es el rutinario, el que ustedes ya conocen, y el vaciado queda más o menos así, una vez que se vacía, se desencofra y se va rellenando todo el triángulo hueco con el material, con el mismo material de excavación, con el mismo material excavado. Una vez que se ha vaciado entonces el cimiento, cuya utilidad ya hemos explicado, se procede al vaciado del sobrecimiento. Vamos aquí a hacer un enfoque de los sobrecimientos, más o menos por ahí. La función del sobrecimiento no es otra que evitar que el tabique, que generalmente es de material cerámico, ladrillo, se humedezca. Cuando el ladrillo se humedece, en realidad pierde sus propiedades de resistencia. Este empieza a deshacerse como si fuera arena. Entonces, para que el ladrillo no se humedezca, necesitamos elevarlo a cierta altura. Cuando el agua, generalmente cuando construimos, el agua está, si bien no existe nivel freático a nivel cero, a nivel del cimiento, sí existe humedad. Y esa humedad puede ir subiendo por capilaridad hacia el tabique. Entonces, para que este tabique no se humedezca, lo que vamos a hacer es construir un sobrecimiento que sea del mismo ancho que el tabique y que esté constituido de hormigón simple, en la mayoría de los casos de hormigón simple. Muchas veces es difícil si es que el espesor del tabique es bastante delgado, como de 10 centímetros en el caso del sector donde yo suelo construir. Entonces, muchas veces la piedra ya no entra dentro del encofrado. Acá sí, nosotros tenemos que poner encofrado a ambos lados y en el encofrado, bueno, vaciamos el hormigón y como les digo, como el espesor es de 10 centímetros, muchas veces piedras grandes ya no entran, por tanto, esto tiene que ser un vacío simplemente de hormigón simple. Y en algunos casos, como de... Y en algunos casos, donde el suelo tenga una muy baja capacidad portante, donde el suelo suela deformarse mucho, es donde se vacía tanto cimiento como sobrecimiento con acero. Sin embargo, este acero no suele ser significativo. Resulta acero bastante pequeño, de dos fierros de 6 arriba y dos fierros de 6 abajo, a modo de viga, tanto para cimiento como para sobrecimiento. Y un estribo de también acero 6 cada 50 centímetros para el sobrecimiento y, bueno, una cosa muy parecida para el cimiento acá abajo, ¿no? Solo que con acero de 8 milímetros. En el caso de que nosotros tengamos una diferencia de altura acá, donde tenemos seguramente que entrar un par de peldaños, que subir un par de peldaños para entrar al inmueble, entonces el cimiento y sobrecimiento quedan de esta forma. Cuando nosotros tenemos un desnivel que salvar en la construcción del inmueble, en realidad conviene que el sobrecimiento no sea tan delgado, porque este sobrecimiento en realidad va a ser a modo de una especie de muro de contención, de pequeño muro de contención, para aguantar esos 30 centímetros, estos de acá, para aguantar el empuje triangular de estos 30 centímetros de desnivel de tierra. Sin embargo, igual, esto no se suele calcular, ¿no? Pero con tener un sobrecimiento entre 20 y 25 centímetros de ancho, ya estamos adentro. Y, bueno, el esquema es más o menos el siguiente. Primero vaciamos el cimiento, luego el sobrecimiento acá, luego vamos a rellenar el terraplén acá con tierra compactada, y sobre la tierra compactada colocamos piedra manzana. Esta piedra manzana me sirve como una especie de cama de apoyo, donde vamos a poder vaciar el contrapiso, para luego ahí colocar el revestimiento que necesitemos acá encima, ¿no? Y, bueno, el tabique se lo construye de la manera habitual. Y en este caso, también tenemos una función del sobrecimiento de evitar la capilaridad del suelo hacia arriba, ¿no? Generalmente acá lo que tenemos son jardines, aquí a la derecha, y estos jardines, como son húmedos, van a humedecer el cimiento, van a intentar subir por capilaridad por el sobrecimiento y humedecer el tabique. Entonces, se cumple la misma función en este caso. Es un video corto, no necesita ser más largo, solamente quiero explicar la función de cimiento sobre cimiento. Y, bueno, nos vemos entonces en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.